Hace una media hora aproximadamente la policía toma conocimiento a través de llamados telefónicos de que se escuchaban disparos en diferentes zonas. Algunos hablaban de la zona de Vargas, porque casualmente en la zona de Vargas parece que hubo un asalto también. Entonces se escucharon disparos en esa zona primero, en la zona de Vargas. La policía luego advierte la presencia del menor de edad con un disparo, con un arma de fuego en el cuerpo. Después entonces se lo relacionaron en un primer momento. Luego, con el testimonio del muchachito herido, se dan con que todo habría ocurrido en el barrio Infantería, producto de un enfrentamiento entre ambos. Hablan con los vecinos de la zona de Infantería del barrio de Vargas, y se dan con que también en este lugar se habían escuchado ciertos disparos. Cuando vienen a investigar, bueno, a ver en el domicilio de este muchacho conocido como Pastelito, se dan con que afuera hay una gran cantidad de piedras. Él aduce que se tratan las piedras de que, bueno, el muchacho herido vino, apedreó la casa, y por eso se pusieron a pelear. Piedras de estas características que se pueden observar afuera, como las estamos viendo a través de la pantalla de Canal 13. Piedras grandes, pedazos de ladrillo. Pedazos de ladrillo son los que habrían tirado. Y adentro hay muchísimas también. Obviamente que justo casualmente afuera de la casa hay una montaña de bloques. Entonces rompieron esos bloques y con eso fue que habrían apedreado la casa, abollando toda la ventana que se chapa. El muchachito estaría adentro, el sospechoso, estaría en el interior de la vivienda. Reitero, habrían encontrado también el arma de fuego en el lugar de los hechos. Simena, el herido ya fue trasladado al hospital. Exactamente, no está grave.